Regresamos amigos a las carreteras mexicanas Hoy tenemos este autobús de dos pisos El famoso Man Ajax Eclipse Creado por Digital Bus MX Bastante padre y muy realista También en cuanto a su pintura de ETN La línea más cómoda Aquí tenemos toda la información La página, las redes, todo, todo Miren hasta el número Vamos a verlo por dentro Chequense amigos esta calidad de detalle Aquí tenemos el segundo piso Los que van hasta enfrente Estos yo creo que es el mejor lugar amigos Es este, este de arriba a la izquierda ¿Por qué? Porque vas viendo todo derechito No te tapa nada, no ves todo el camino Y aparte también El lado izquierdo es el que más importa Porque cuando vas de viaje Si te gusta ir viendo la carretera y demás El lado izquierdo es el mejor En el derecho pues no puedes ver mucho Y en cambio en el izquierdo pues vas viendo Todos los camiones que vienen del lado contrario y demás Entonces siempre que viajen en autobús amigos Agarren el lado izquierdo Si es que son como yo Que les gusta ir viendo el paisaje ¿Verdad? Vamos a bajar Vamos a ver el primer piso Aquí tenemos no tantos asientos como arriba Pero pues también hay muchos Aquí están los baños Y acá atrás vamos a ver que tenemos Tenemos parte de equipaje y demás Pero miren aquí abajo Solamente tenemos estos ocho asientos Es muy raro eso Y vamos a ver aquí la cabina Aquí ya tenemos pues el centro de mando ¿No? Miren un Lamborghini Huracán ¡Wow! Aquí tenemos ya el centro de mando Aquí un pasillo para pasar pues para acá La parte de atrás Y como podemos ver Aquí en las ventanas pues En la parte de atrás ya no hay ventana Porque ahí ya no hay asientos ¿No? Hoy nos vamos amigos Hacia Puebla Estamos en Toluca Nos vamos hacia Puebla 212 kilómetros pasando por Ciudad de México Y vamos a ir a la terminal de ETN Aquí es donde me indicaron que vaya Vamos a cruzar por CDMX Así que vamos a aprenderlo amigos Hay un montón de tráfico Por lo que estoy viendo Si hay mucho tráfico Vamos a apurarnos antes de que De que no nos dejen salir Y vamos a Yo creo que voy a salir de reversa Miren mejor Por acá porque me quiero evitar Todo este tráfico ¿Verdad? Así que mejor vamos a sacarlo Por aquí de reversa Miren Por aquí derechito derechito Creo que no le pego a nada ¿Verdad? Creo que no Hay un remolque ahí Hay que tener cuidado No sé que está haciendo un remolque En plena gasolinera Pero Lo que sí sé Es que hay que ser cuidadosos con eso Creo que aquí hay una salida ¿No? Creo que sí Ah miren Sí aquí está la salida Vamos a hacerlo poquito más para adelante Aquí hay unas personas discutiendo Espero que no se vayan a Terminar golpeando Porque entonces sí Me bajo a calmarlos Y Aquí espero no pegarle a algún coche De reversa ¿Verdad? Yo de reversa No miren Ya salimos Uy hay una señora Permítame Uy Agua señora Cuidado Bien Ya salimos Ahora solamente tenemos que buscarnos Un lugar aquí Adelante de estos coches ¿Verdad? Para no estorbar a los que vienen de acá Aquí me voy a quedar Bien Aquí miren Aquí La típica que siempre hace uno ¿No? Ponerse Hasta delante de la fila Adelantito del coche de adelante ¿Verdad? Bien Así es como se hace Para no estorbarle a los demás ¡Ven pa' le pa' le Uy amigo Me toca a mí ¿Eh? Miren No me dejó No me dejó pasar ¿Eh? No me dio chance No se dejó Este tampoco se va a dejar ¡Wow! Él tampoco se dejó ¿Eh? Él tampoco se dejó Bueno No pasa nada Empezamos el viaje Muy bien Es que hay mucho tráfico Y pues uno tiene que buscarse Buscarse la pasada ¿No? Bien sabemos que por estos lugares amigos Así es como se maneja En esos lugares Para que no te agandallen Tienes que ser igual Y aquí es como la La selva La jungla ¿No? Si no te agandallas Tú de alguien Alguien más Te va a agandallar Y pues Para que no te freguen Hay que fregar ¿Verdad? Entonces Así es como se maneja Por estos lugares Del De México Perdón Del mapa iba a decir Y Miren Aquí viene uno de ADO Un tomatito Estos son los tomatitos ¿Verdad? Los que son rojos Tomatito de ADO Ciudad de México Por aquí Derechito Nos vamos Para Ciudad de México Muy bien Uy Alguien dejó unas piedras Tiradas a medio camino No hagan eso amigos No hagan eso No es bueno Andar dejando tirado Escombro Porque después Otros Se pueden accidentar Así como yo Afortunadamente Ahorita vamos vacíos Y no traemos gente ¿Verdad? Pero imagínense Si hemos de traer pasajeros Y tenemos algún accidente Pues Como que Eso no está bien ¿Verdad? Por culpa del escombro De alguien más Estoy arriesgando La vida de mis pasajeros Pues Esto no está No está bien del todo ¿No? Algo aquí como que No me cuadra Bien Muy bien Estamos aquí en la autopista Esta autopista Nos va a llegar Nos va a llevar Para Ciudad de México Derechito 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 a Ciudad de México Miren ahorita Acaba de pasar otro Lambo Aquí va otro Ya vi tres Lambos verdes Yo no sé si son de De Don Juaira O de Don Conisex A lo mejor son de De aquella reunión De aquel De aquel club de coches ¿Verdad? A lo mejor ¡Órale! Amigo fíjate Espejeale Espejeale a carnal Ven aquí Es que como les digo A lo mejor si me vio Pero aquí creo que Aplican mucho la de Ni modo Yo puse la direccional Y si no me vio Pues ya se fregó ¿No? Aquí amigos Hay mucha gente que Que aplica esta ¿No? Ya con la direccional Tú Te exentas de cualquier Tipo de culpa Al haber puesto tu direccional Tú ya no eres culpable De nada Y si no se fijaron Que pusiste tu direccional Ya es culpa de ellos Así es el pensamiento De muchos conductores Por acá Entonces Eso no está bien ¿No? Entonces quiere decir Que como están aquí Estos coches Pongo mi direccional Y les puedo aventar El vehículo ¿Verdad? Y ya me puedo pasar Como si nada Y ya me exento yo De cualquier tipo De responsabilidad Pues no ¿Verdad? Pero lamentablemente Es el pensamiento De muchas personas ¿No? Así como Ah Ya tengo aquí mi lucecita Puedo hacer esto ¿Verdad? Y pues como que no No es No es como funciona ¿Verdad? La lucecita No te otorga el permiso De arrasar Y moverlos Aventarlos Para donde tú quieras ¿No? La lucecita Es para avisar ¿No? No para decir ¿Sabes qué? Te friegas Yo puse mi luz Y tú tienes la culpa No, no, no No son para eso amigos Aunque hay mucha gente Que las usa de esa forma Pues déjenme decirles Que ese no es El uso Supuesto ¿No? Bien Sí porque luego En el multiplayer Me ha tocado mucho Jugar con muchísimas personas Diferentes Y dicen Ay pues puse la lucecita ¿No? Que yo les digo Oye te me cerraste Bien feo Y me terminan cerrando ¿Verdad? Ay pero eso si Pusieron su direccional Y me dicen Ah es que puse mi luz No la viste Y creen que ya por eso Ya poniendo la luz Ya pueden Lo que quieran ¿Verdad? Pero no Así no es como funcionan Amigos Las cosas por acá Aunque así creen Que es como funciona Pues no No es así Ya llegamos amigos O sea Ciudad de México Aquí con mayor razón Aquí tenemos que ser Más puercos todavía Porque si no Nos van a gandallar Bien feo Así que aquí Lo siento Pero aquí La ley Es a la inversa Miren aquí Como quiera Como quiera Si te puedes escudar Y si te puedes Justificar Con esa ley De la direccional ¿No? Que ah puse mi lucecita Pues ahí te va ¿Verdad? Aquí si la puedes usar Aunque no es Legalmente correcto Pero Pues como quiera Aquí si te puede ser Un poquito válido ¿No? Bien Ya cruzamos el ángel De la independencia Ahí está Miren ahí atrás Y aquí tenemos Un señor chiflando Con un aparato raro Miren Escuchen Uy Uy ya no se escuchó Ahí está Ese sonido No sé Que es lo que será ¿Verdad? Pero Uy Wow Oh miren Esta trae la SRT10 Por eso se escucha así Ah jalas Miren Ah traes la SRT10 ¿Eh? Quien te viera Bien Miren Pura Pura doña Pura mujer manejando aquí Eso está padre ¿Verdad? Miren Y son dos autobuses iguales Como que van en convoy Van en convoy Estas mujeres Este par de mujeres Va haciendo un convoy De autobuses Ahí va Hay otras camionetas De la policía Con el motor Del Dodge Viper Esas camionetas amigos Tienen motor Del Dodge Viper Dodge Viper SRT10 10 cilindros Wow Eso no lo tiene Ni la bestia de Obama Y bueno No recuerdo Cual será el motor Que tiene la bestia A lo mejor Y también tiene un V10 Muy potente ¿No? O un V8 Con un V8 Yo creo que Es que es mucho blindaje Mucho peso ¿No? Muchísimo peso Eh Que tiene la bestia De Obama Y pues la verdad Es que si requiere De un motor Con muchísima potencia Bien Ya cruzamos Ya cruzamos amigos Ya estamos dejando Detrás Ciudad De México Aquí como quiera Pues Todavía siguen manejando Un poquito Puerco ¿Verdad? Acá para Puebla Pero como quiera Creo que ya no está Tan brava la cosa ¿No? Bien Muy bien Aquí creo que ya nos podemos Descuidar un poquito Ya nos podemos Relajar ¿No? Porque acá en la Ciudad de México En el libramiento Tienes que luchar Con tu vida Por tu carril Porque si no Uy amigo Espejeale ¿No viste que me cambié De carril? Bien Muy bien Aquí tenemos Las letras Negras con rosa De Ciudad de México Yo no sé Por qué al gobierno No sé Cual fue El gobierno Al que le dio Por poner Puro color rosa En la Ciudad de México ¿No? A mí la verdad No me gustó eso Bueno Yo nunca he estado En la Ciudad de México Así que prácticamente Nunca he visto eso Pero así que Pongan taxis rosas Y un montón de Letreros rosas Y matrículas rosa Y Todo eso La verdad es que No me gustó No me terminó De convencer Pero pues bueno ¿Verdad? Así lo hicieron Y pues ni modo Hay que aguantarse A ver cuando terminan Ya con ese Con esa modita ¿Verdad? De ponerle rosado A todo Pero bueno Por mientras Nos aguantamos ¿Verdad? Creo que fue El gobierno del PRI No sé Bien Miren tanto Que acá hay Un autobús Rosa también Rosadito Como Patricio Estrella Explora Bueno Ese autobús Así es Ese no es del gobierno Obviamente Así es la empresa Bien Uy aquí hay otro Lamborghini Amigos Es el Lamborghini Huracán ¿Es el performante? No No es el performante Es el normal Wow Mira nada más Que hermosura De coche En este color Gris Rata Color Gloss Gloss Rata Gris Rata Gloss Gris Gloss Gris Rata Es como un Trabalenguas Gloss Gris Rata Métale amigo Ya ni porque traes Tu Lambo Vas en el carril De alta Y vas como abuelo Por favor Gracias Si es un Es un veterano Miren si se veía Un poquito ya viejito Disfrutando de la vida ¿No? Todos sus ahorros De su vida Los metió En ese Lamborghini Y este parece Un Chevrolet Sonic Pero no No es También me habían comentado Que es un Chevrolet Beat Pero no Tampoco es un Beat Este es un 3008 Creo que es un Peugeot 3008 Este es un BMW 325i Creo que si Creo que si Y aquí me voy a abrir Por acá Porque al parecer Todos van en Ah pues son pura doña Miren pura doña Por eso miren Van muy temerosas ¿No? Muy Se nota que trae miedo Al volante Y con sus amigas Pues todavía más ¿No? Todavía más tensa La cosa Bien Vamos llegando A Puebla Amigos Bienvenidos A Puebla Aquí Entramos A Puebla Uy Hay otro Miren otro 3008 Igualito Igualito Al de hace rato Llegamos A Puebla Nos dirigimos Directamente A la terminal Terminal Puebleriana ¿Cómo se le dice? Puebleriana Poblana ¿Verdad? Puebleriña Pueblerina Poblana Creo que si ¿No? Así es Como el mole Poblano El queso Poblano El queso Vas ¿Verdad? También Córdoba Veracruz Si nos vamos Derecho Llegamos Para Córdoba Veracruz Uy Una multita Miren Un Zuru Que rarito Se ve el Zuru Wow Bien Miren Aquí hay otro Lambo Wow ¿Desde cuándo amigos? México es un país Así tipo California En el que te encuentras Lambo En cada esquina Bien Uy Es por aquí Es por aquí Bien Por aquí es amigos Por aquí es Y miren Aquí entrando a Puebla Hay unas intersecciones Bien padres Bien padriurics Miren Chequense esto Creo que hay unas En las que el autobús Casi Que no cabe Miren Por el techo Uy aquí Creo que vamos a saltar Aquí saltamos No Pensé que si Pero no Bien Y aquí tenemos Un semáforo Que se está poniendo En rojo Uy Si alcanzamos a pasar Wow Miren cuánto autobús Había ahí atrás ¿Vieron eso? Ahí va el de ómnibus También El de ADO El de Había otro de ADO También morado Muy padre Muy bonito Bien Ya llegamos amigos Aquí está la terminal Aquí a la derecha A la derecha Uno se puede pasar el semáforo Wow Bien ADO La línea que nos une ¿Verdad? Y esta es La línea más cómoda Así es La línea más cómoda Miren aquí tenemos Un garage mío Comprado No recuerdo Cuando lo compré Pero ahí está Muy bien Ya estamos llegando A la terminal De ETN Enlaces terrestres Nacionales En México En Puebla Precisamente Para ser exactos Wow Muy buen autobús Muy bueno Muy buen vehículo La verdad He de decir Reacciona Muy bien No le falla nada Y aquí vamos a entrar Directamente a la terminal ¿Cómo que exceso de velocidad? ¿Cómo? Ni que fuera en la autopista ¿No? Bien Ya llegamos Ah miren Aquí lo vamos a aparcar Porque aquí están ya esperándome Los pasajeros Por suerte Llegamos a tiempo Tanto Tanta corredera No fue en vano Así que Llegamos a tiempo Para recoger Estos pasajeros Estos son los que se van a subir Que por cierto Una vez que ya hay pasajeros dentro Ya no manejo así como ahorita Para que no tengan la duda Bueno amigos Espero que les haya gustado Ahí tienen los links Tanto del mapa Como de los autobuses Que por cierto Tienen condiciones Pero pues Ya llegamos de Toluca Directo para Puebla Pasando por Ciudad de México Creo que esta ruta Nunca la había hecho Pero pues hoy tocó Que la hiciéramos ¿Verdad? Y muy padre Por cierto Espero que les haya gustado Y nos vemos amigos Happy Turkey